para hacer bien un viaje rápido es que leí por eso es la misión que está que está marcada me tengo que olvidar de eso y ir hasta este punto que es donde está la arborista ubicación señalada por el jugador como podéis ver he visto ya muchas interrogantes y he estado en muchos lugares pero todavía me queda por estar en bastantes más todavía hay interrogantes y sitios que no he visto un pueblo de bandidos en lo de la espada con una casa campamento de bandidos o campamento de bandidos y son a dos iguales uno de cuatro uno de uno bueno pues vamos a hacer todas las exclamaciones y los interrogantes mejor dicho no se la maten es exclamaciones ahora mismo no hay ni una a no ser que cualquier interrogante encuentre algo esto es un armamento de bandidos que está sin sin limpiar y por lo tanto deben de limpiarlo pero primero vamos a la arborista y luego ya iremos avanzando vamos allá vamos allá es de noche y me estoy metiendo por el bosque estoy cerca este es este es el lugar vamos a bajar bien bien aquí ha ido todo bien ya y ante nos acoger también vamos a ver qué más hay por aquí antes de entrar a hablar con ella miren rama del topo pétalos del éboros bueno yo quiero que milenar más milenar más de esas ya tengo tengo bastantes así que no voy a coger más a ver si hay algo aquí no y vamos a ver por detrás y ante y ante pétalos del éboros vale vamos a la puerta vamos allá hablar con tomira y es llama una conoces a una mujer llamada clare listen ever heard of a woman named claire lived around here heard of her a mild way to put it clare was a friend the only person dear to me in all of white orchard until her husband volker quarrelled with the lord of the manor he then gathered the family moved out into the woods to start a new settlement the lord and his retinue rode there to convince them to return they were to be civil no forcing no bloodshed but you saw you saw word is clare said something about the lord's son florian something that made the lord furious but who knows the truth lots of misfortune for such a small village to so in every village even the smallest you need only ask but let's not end on a teary note here a bit of solace 10 puntos de experiencia 10 coronas salitre por 4 fruta de cabaña geredel por 8 pétalos del éboro por 8 nuevo objeto recibido cortinarios por 6 10 mas de Golden Railway 13 18 연�ron Eườn Yo tengo un montón de hierbas. Enviem. Vamos a ver cuánto más tengo. Si esto sigue para abajo. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Bien. Pues yo de momento. Con la arborista. Y sigue. 2.045 monedas. Uff. Eso es mucho. Muchas coronas. Muchas gracias. 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 bueno pues de momento yo creo que aquí no pinto nada voy a salir ok salvo de oso ardenaria, ingrediente alquímico mira, eso es una cosa que se puede comprar para estos tipos de aceite cebo de perro rano green ok y así es y así es y así es y así es De momento no necesito. Calcio equino. Sueño de dragón. Extractos. Pociones. Sustancias alquímicas. 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 No aparece nada. la puerta extinguir aquí no hay nada que interese y nos vamos de aquí vamos a montar en sardinilla y vamos a ver cuál es nuestro siguiente destino mapa del mundo bien vamos aquí hay un puente y nos cruza hasta aquí ahí en el puente de la opción triste vamos a poner un marcador ahí está vamos a ver ok bien lobo muerto ahora ya en blanco y a ver si tiene carne el lobo cebo bueno lo cogemos y vamos con sardinilla y vamos con sardinilla de nuevo y seguimos camino soldados soldados nidgardianos run roach move it hey ya i guess hey you ¡Vamos, Roach! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mmm, ya he pasado... La señal que yo he colocado está un poquito más hacia adelante, estoy llegando a ella... Bien... Ese es el puente por donde tenemos que cruzar... El río... Ok... Vamos a volver a mirar el mapa... Y a volver a colocar otro punto de ruta para seguir nuestro camino hasta el siguiente interrogante... Vamos al campamento de bandidos... A aniquilarlo... Ahí... Colocar punto de ruta... Punto de ruta colocado... Y vamos allá... De un momento... De frente... ... De frente... ¡Vamos! 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 aquí no se puede subir hay una montaña bien, ya ha dejado girar algo por aquí no me he dejado avanzar aquí ya he estado vamos a descabalgar bien, esto era por aquí arriba quieto ahora había que saltar ahí bien, aquí había que subir aquí había un campamento de bandidos el cual yo arrasé si pero esto está hacia la izquierda sardinilla no puede llegar hasta aquí joder, me he quitado vida un montón voy a meditar un poco y así se hace un poco de día y recupero, la vida decima venga ven medio r venga 있는 Bien, aquí está Sardinilla, vamos a ver... Bien, hemos llegado... Este es el punto... Bien, un cofre... Mmm, coronas y florines... Vamos a ver el mapa... A ver a dónde vamos ahora... Vamos a ver... Bueno... Pues por lo que veo está clarísimo... Vamos aquí... Es el primer interrogante más cercano... Y vamos a descubrirlo... Vale, punto de ruta colocado... Quizás hay que cruzar esta buanda antes... Y ahora a la derecha... ¡Vamos! 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 jubiles de monstruos vamos a ver hay muchos, eh vamos a matar todos los que pueda vale, primer reapaso vamos a dar otra vuelta vamos a dar otra vuelta ghoul nest oughta just destroy it bien el nido de monstruos creo que se podría destruir con las señales telekinesiar ahora sí telekinesiar vamos a ver que hay aquí aquí hay otro school vamos a ver dónde está sardinilla que aparece que hay otro bien a ver glosario glosario bestiario constructos espectros híbridos me queda fagos gol aquí hay otro me queda aquí hay otro de forma que sea vamos a ver La alquimia. Vamos a ver las bombas. Chimun. Cubiles de monstruo lo destruye. Sueño de dragón. Es un monstruo el bull. Es un necrófago, pero bueno, son todos monstruos. Vale, vamos a salir. Y vamos a ir donde está el cubil de monstruos. Ahí, anda. Vale, abajo. Vamos a ver el inventario. Alquimia. Ahora, si lo puedo hacer. Fabricar objeto. Uno. Uno. Fabricar objeto. Dos. Bien. Vamos a ver. Bombas. Dos y dos. 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 Pociones. Simón Una ahí Y otra aquí Vale Vale Bueno Ahora lo que hay que saber Es que aunque el botón Se usa la bomba Vale Vale Vamos arriba Vale vale ahora ya si no tenemos nada nuevo ni nada por el estilo nada más que estoy equipado con bombas y tengo que tirar una bomba simul pero vamos a ver con qué botón y simul ya lo ya sé cómo es ahora eso es por lo tanto ahora es el R2 x destruir bien se acabó el nido de ghoul ahora vamos a cambiar hacia aquí no 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 Gracias. A ver. Hacia. Perfecto. Vale. Pues hemos cumplido la misión. Y ahora vamos a otro interrogante. Ya tenemos más de la mitad del nivel 4. Pero nos falta aún todavía. Para llegar al nivel 5. Lugar sin descubrir. Pues ahí vamos. Bien. Me quedan dos minutos y medio. De vídeo. Me quedan dos minutos. Vamos. la izquierda Aquí tenemos peña Son ghouls Y hay otro nido ahí Bien He acabado con todos Y hay un nido de ghoul Y un cubil Ahí está el cubil Bien Ha salido uno Y me han dado 75 puntos de experiencia Lo cual no está nada mal Vamos a ver que más podemos coger por aquí Anillo de oro y rubíes Cráneo Coger todo Coger todo Coger todo Aquí hay muchos soldados muertos Puedo coger muchas cosas y luego venderlas Lo cual viene bien Ya no tengo más bombas inmune Vamos primero a ver esa fuente de poder Donde está A ver que me da Un lugar de poder Pasará un punto de habilidad Vale Vale Vamos a ver el mapa Ok Atrás El siguiente punto Es este Ahí tenemos que ir Pero antes Vamos a ver el inventario Las bombas No tengo ninguna Vamos a ver la alquimia Ahora A ver si puedo hacer más Bombas inmune Bien Vamos a ver Alquimia Aceita para malditos Fabricar objeto Aceita para necrófagos Fabricar objeto Alcohol Alcohol bombas Colmena Faltan ingredientes Vaya Quizás meditando Quizás meditando se llene Vamos a ver Pociones Aceita para necrófagos Aceita para necrófagos Aceita para híbridos Aceita para híbridos Misiones Misiones Ali está el punto Misiones Personaje Ahí está, aquí tengo el nivel de B Puntos disponibles Bien, 5 Bien, que era lo que tenía Ah, sí, meditar Vamos a meditar ahora Vamos a meditar Hasta las 11 Alco estrobo, o sea, alcohol de alteración Voy a reponer los objetos de alquimia Bien, vamos a ver ahora las bombas No sé si es el mapa Ya se ha llenado Perfecto Bueno, pues bien Nos vamos Vamos a seguir con nuestra Tengo que grabar Hasta mañana Chau, chau, chau